El móvil de arriba, Córdoba, adelante, Luchi, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Estamos en Barrio Kennedy, es la zona sur de la ciudad, tratando de reconstruir un drama. Aquí en calle Kennedy, al 3900, un impresionante operativo vino después de un hallazgo dramático que tiene que ver con la muerte de una joven de 21 años. En esta calle, como veremos que es asfaltada todavía, comienza un sector donde hay un baldío y la calle se hace de tierra. Ustedes van a ver allá en el fondo, que todavía tiene una custodia policial, allí fue encontrada una mujer de 21 años, el cadáver de esta mujer, que vive a muy pocas cuadras de aquí. Según la información, voy a ir dando información en potencial, imagínense, el hecho acaba de ocurrir, muy inmediato, viviría aquí a 10 cuadras en Barrio Inaudi. Nosotros estamos en Barrio Kennedy. En el interior de ese auto estaba el cuerpo de esta chica. A las 11 y media de la noche, los vecinos, quien vive aquí en esta casita, que ahí le voy a mostrar, le vamos a mostrar, claro, está bien pegado a lo que es este espacio, este baldío. Entonces, escucharon algunas conversaciones, incluso pudieron ver que se trataba de tres personas que dejaron el auto y que decían que sí, que ya se estaba prendiendo fuego, que se iba a prender fuego el auto. Se fueron, vino la policía y se dio con el cadáver de esta joven de 21 años. Lamentable, durísima la noticia. Ayer había salido de su casa a las 21 aproximadamente. La familia comenzó la búsqueda. Y, bueno, lamentablemente se dio con este cuadro. Si les parece, vamos a escuchar el testimonio de Marcelo Fernández, un vecino que nos relataba el momento en que él escuchó que dejaron este Clio gris aquí en este baldío. Escuchábamos raros de gente que pasaba y diciendo que querían prender fuego o algo. No sabíamos bien porque nosotros estábamos adentro. Y después nos apareció que aparecieron muchos patrulleros, muchos móviles y que habían dejado el auto ese ahí. ¿Qué hora era? Como a las 11, 11 y media, por ahí empezó todo. ¿Ustedes escuchaban que había gente que hablaba? Sí, tres personas. Como que querían prender fuego o algo. Todo eso nos escuchamos y después nos encontramos con que estaba el auto ahí. ¿Eran todos hombres? Sí, todos hombres. ¿En qué andaban? A patas, parecía que andaban a patas y que querían prender fuego en un auto. Solo eso no. ¿Y se fueron? Sí, se fueron y después empezaron a patrulleros por todos lados. Nos encontramos con que habían dejado el auto ahí. ¿Y el auto efectivamente lo habían querido prender fuego? Así dicen los policías. Pero papi... Este es un baldío, digamos, que razona. Sí, según pertenece a la gente. Eso no me lo que sabemos. Bueno, con información importante sobre este caso trágico que empezaste a contar temprano a la mañana. ¿Qué datos hay? Sí, lamentablemente tenemos que actualizar información. Amanece, ya salió el sol. Hemos cambiado de lugar, Jorge, para tratar de ver... Porque se hablaba de que el auto se había intentado incendiar, se había intentado quemar, para ver si de este lado había algún rastro. Pero no podemos observar. Estamos a unos 50 metros aproximadamente, 40 metros, y no se observa a simple vista de que el auto haya querido ser quemado, al menos de la parte exterior. Nos decía una fuente que estuvo trabajando, uno de los policías, que es en la parte interior. Estamos hablando, para aquellos que recién se suman arriba a Córdoba, de la muerte de una joven de 21 años. Nosotros ya tenemos el nombre, tenemos todos los datos, pero no lo vamos a dar a conocer. Evidentemente hay mucha gente de su entorno íntimo que no lo conoce. Por lo tanto, vamos a esperar que la fiscalía... Nosotros hablábamos de la fiscal escarpino, pero nos confirman que es el fiscal Brindas que está investigando esta causa. No vamos a dar a conocer los datos. Sí vamos a decir que se descarta que fue un intento de robo, no hay nada que falte, y que lo que relatan los vecinos es que a las once y media de la noche aproximadamente escucharon voces que decían, que eran tres personas aproximadamente, que decían que el auto ya estaba incendiándose, que se iba a quemar y por lo tanto se fueron. Ahí quedó el cuerpo de esta joven de 21 años que ya fue sacado del auto. En este momento está llegando policía de homicidios, bomberos para hacer las pericias, y también policía judicial. Es decir, que van a trabajar en la búsqueda de algunos datos, pero en el auto. Ya recordemos, el cuerpo de esta joven fue retirado. Hay gran dolor, conmoción, por supuesto, una familia que vive a unas 10 cuadras aproximadamente de aquí, que es Barrio Inaud. Y es la información que podemos dar a este momento. Imagínense ustedes, se está tratando de reconstruir. Hay un detenido. Hay un detenido, y no se trataría del novio. Como dato que nos daba la policía, hay un detenido, es lo que sí podemos confirmar hasta el momento. Volvemos a ustedes. ¿Cómo no va a haber conmoción? Por supuesto, 21 años de una criatura. En fin. Bueno, 8 y 53, Roberto. Bueno, eh...